¿De cuándo acá un primer canciller o un canciller alemán en América Latina? O las vainas están bien jodidas en Alemania, o algo persigue. Aquí está, mira, ¿qué objetivos persigue Olaf Scholz en su primer viaje a América del Sur? No, no, el primer viaje de muchos de los cancilleres, eso nunca ha venido para acá. ¿Ustedes saben dónde van? Mosca Lula, uno de los estados, Brasil. Estos son los que están haciendo apología al nazismo, y ya les veo otra noticia por ahí, otra noticia que les tengo por ahí. Ajá, bueno, este señor va a Brasil, a Chile y a Argentina. Mosca Fernández, bueno, Mosca Boric, hay que decirlo, y Mosca Lula. Los sectores más reaccionarios, que fueron incluso receptores de ideología nazifascista, están en esos tres países. Sin contar Paraguay, Uruguay, este, ¿cuál otra? Bolivia, donde hay sectores, sectores de ultraderecha que estarán muy atentos a lo que diga el señor Scholz. Que yo no sé qué viene, que va a buscar aquí a América Latina. Las cosas ven, están bien malitas allá en Europa. Para que él se montara en un avión, ahí viene. El canciller alemán empezó una visita cuatro días a Argentina, Chile y Brasil. Le está haciendo mucho frío, mucho frío allá. Vamos a leerle esto aquí rapidito. Los 10 recomendados para Twitter hoy. Mosca, Mama Rosa Inés, Beba Negra, Sabana Costa, Pedro Plana 01, Pecarjonar, TV Piso Mágica, Errios, Galáctico 301, Jesús Ma, 2608-6362 y Angie Herb. Ya van a ser publicados en nuestra cuenta Twitter de la hojilla. Y los de Instagram son Avener CCS, me imagino que es Caracas, Coro García 1209, Comunitaria Hidrofalcón, Atalicia González Carrasquel Román, El Piso Tony 55, Mari Punto Soto 2000. Perdón, Mari Punto Soto, Punto 2020, RH Canaima y del Valle López 60 y Gabino 3829. Bueno, ya saben, a construir, a construir, a construir. Muchas gracias a mis amores, a mis amores. Ya voy, espérate un momentico. Gracias, gracias. María Alejandra, gracias, Ana. Un beso. Bien. Vamos para acá. Nacho lo mandaron. ¿Tú sabes que Nacho estuvo por aquí en San Agustín? Por cierto, ven acá. Una pregunta que te voy a hacer, Gordo. ¿Dónde está el que iban a tirar de candidato a gobernación del Zulia? ¿Se fue otra vez para Estados Unidos? Guerrero, ven acá. Empieza a decirme. Oye, esta mañana estaba haciendo un frío. Aquí estaba en 12 grados. Quédate. A 12 grados estaba aquí. Esta mañana, ¿verdad? Y les digo una cosa. Las veces que Caracas amanece sin una nube. El frío pele. Todavía no queda hasta febrero, ¿verdad, compadre? Ahora es que queda. El frío es... El frío de ayer fue... Calaba, calaba los huesos. Voy, compadre. Ven acá a ver. A todos los que entrevistó Benevisión. ¿El candidato allá al Zulia? Ya se fue. ¿Se fue? Daniel Sáenz. Está en Miami. No, no vamos a dar nombres. ¿Para qué? Ya sabemos. Ya sabemos. Parece que no les dieron los reales aquí. Vinieron, hicieron una entrevista, dijeron que había allá de Venezuela y se fueron de nuevo. A ver qué agarran. Porque hay otra cosa. Está saliendo la gente de Estados Unidos. Se está yendo. Sí. Se acostumbraron, compadre. Lleva palo. Es igualito que el de por estas calles. ¿Cómo se llama? ¿Virche? Virgües, Virgües. Virgües. Por ahí la... No, y ese sí. No sé si no va a venir para acá, pero no. Ni que lo arrastren. Le encanta un gringo. Ajá. ¿Qué más? No, ya lo otro día estaba cayendo la golpe a la rafaría. Por cierto, a la rafaría te pusiste... Te hiciste una... ¿Cómo es que le llaman? Un bypass gástrico. Un bypass gástrico. Ahora no le gusta salir en el... ¿Tú te acuerdas que antes caminaba así para llegar a buscar comida? Para ir cocinando. Ahora la rafaría sale y tú sabes, se va para un monumento tal. Enseñó el otro día una mansión de un conde alemán o algo así. Enseñó aquí el conde tal que se ganó y construyó esto con mucho esfuerzo. Ahora se la pasa esto, tú sabes. Hasta en la nieve salió el otro día. En la nieve así. Ahora como... Me imagino que tienes que hacerte una estomásplasia esa. ¿Cómo es que le llaman? Tienes que recuérdense el pellero, ¿viste? Bueno, eso es lo que no le gusta que le diga. Porque cuando tú agarras y haces así... Bueno, vamos para allá. Vamos a ser criticones hoy. ¿Quién otra? La que vino que era de trabajar en Uber. O trabajaba cargando yo no sé qué paquete allá. No, no diga nombre. ¿Se fue? Ya estaba otra vez en Las Vegas. ¿Ah, sí? ¿Le dieron el trabajo otra vez en Las Vegas? Sí, la camineta le pusieron los caos. ¿Quién más? Franco Evita nunca vino. No, Franco Evita. No, no. No, no. ¿Pero él está en dónde? No, en Miami. ¿En Miami? Sí. Pero Miami se está poniendo cara. Muchacho. Enorme. Por eso vinieron para acá. Ajá. Por cierto, que hoy estaba... Hoy se volvieron locos, este... Este... La... Te voy a decir una vaina. Esta, Carla Angola. Oye, vale. Tú necesitas urgentemente, Carla, tú necesitas urgente un psiquiatra. Psiquiatra. Hoy sacaron una noticia que iban a la fiscalía de allá. Iba a anunciar detenciones acá. Coño, vale. Si ya me llegó hasta el gobierno español, instaló aquí la embajada otra vez. Y ustedes todavía siguen en eso. ¿Ah? Siguen en eso. Y la otra, que está definitivamente al lado de los pelos, igual que Carla Angola, es Sebastián Navarrae. Terrible. Pero terrible, ¿saben? O sea, te anuncian unas vainas con bombos y platillos. Tú vieras, tú te metes en el canal de EBTB, el venezolano TV, le estoy haciendo propaganda. Y los anuncios son, el régimen ahora sí cae. Tú agarras y revisas todo el listado de videos, y más o menos como hace un mes decía, el régimen ahora sí cae. Hace un año, el régimen ahora sí cae. Hace dos años, el régimen sí cae. Ya ni siquiera saben poner los títulos. Ajá. Dime otro, pues, que se haya ido y está en este momento. Se fue de vuelta, pues. El Bolívar no le... Ay, no tiene el sabor del verde. ¿Qué fue? ¿Quién es ese? ¿Chaten? No vino. Ah, no, y él no venía, pues, a hacer una gira por todo y que iba a llegar hasta donde... hasta allá, hasta Puerto Ayacucho. ¿No? ¿No? ¿No quiso? Iba a pasar por Puerto Ayacucho. Si iba a ir hasta Socopó. Ajá. No fue a Socopó. ¿Quién más? El conde que es la gira por España. Ah, no, el conde. Mira, el conde anda aquí, anda allá, anda... Mira, el conde jode a aquello y no jode a nosotros también. Gana por ahí y gana por acá. Ay, coño. Ay, coño. Ok, Nacho en San Agustín. Esa es otra cosa que nos van a empezar a montar. Métanse eso en la cabeza. Esa es otra cosa que nos van a empezar a meter. ¿Ves? Va a llegar uno. No, porque ahora nosotros traemos la paz. Nos traemos aquí unos pancitos y un refresquito. Y vengo así con la chaqueta que hice aquí los Bulls de Chicago. Y me pongo una corrita y una vaina porque yo vengo a traer la paz. Después del video que Robbexal lo agarró pa' 10 ahí en San Agustín y San Agustín lo corrió. Ah, hasta vino con escoltas gringos. Staff Team Security. Dice sí la franela de la vaina. De los que lo cuidan. Pero estaba calladito, mene. Pero hay unas cosas que yo tengo que recordarle al señor Nacho. Rueda. Daniel S. Mientras tu gotado, lavándole la mano al presidente de Colombia, Recibiendo la nacionalidad colombiana, Nacho Nosotros, nosotros, yo, esta que está aquí junto a un coñazo de pobres Estamos recibiendo coñazos y plomos Por parte del imperio en la frontera de Colombia Pero de este lado de Venezuela, dependiendo de la patria, Nacho Dependiendo de la patria, no me felicites, Nacho Si un poquito más, si un poquito más consciente Si un poquito más comprometido por la patria Si un poquito más comprometido por los venezolanos Porque sabemos algo, Nacho Pero, Nacho, ¿sabes algo? Esto no surgió, por hoy, gracias, Nacho Esto surgió, gracias a Dios Pero también gracias a tu mandante Chao Y al presidente Nicolás San Agustín es una parroquia chavista, Nacho ¿Y sabes algo? Tus productores, tus productores engañaron a la comunidad Porque dijeron que era una sorpresa Que no podían decir quién venía Pero la comunidad está recha y está molesta Porque tú, no, lo que están ahí son niños Niños, niños, Nacho Niños ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes? La felicidad es sencillo Que no sigues de ser prestado Bueno, juega Pero que no, lo que estáis Tienes que sembrar No me dejaste jatar Con producción multimillonaria Juegándole una arma de papel Los mandadores, los mandadores, los mandadores. Tú sabes quién sigue, al lado de la ciudad, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, es una parroquia chavista, en Inglaterra, donde queremos patria. Y a nosotros nos daban coñazo y plomo, tú te vas ahí tranquilo. Tú te vas ahí como viniste, porque aquí hay un pueblo digno, pero también un pueblo responsable. Aquí la comunidad es responsable, porque no te va a faltar respeto. Ni te va a caer a golpes, ni te va a faltar respeto. No, lo que sí te está pidiendo es que te vayan. Eso es lo que se está pidiendo la comunidad. No los niños. No, 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 no. Mira, la tabla, la tabla. Mira, va y pone al pueblo a pelear por un jugo. Por un jugo, por una harina, pan, ponen a pelear a la gente. Esto es lo que les gusta a ellos, el despelote. En San Agustín, las fuerzas revolucionarias patriotas que hacemos vida con los movimientos sociales y el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazamos la presencia del artista político Nacho, porque él dice afuera que en Venezuela no se puede vivir, que en los barrios de San Agustín no se puede estar, pero vino a cantar para San Agustín. En San Agustín queremos cultura y no parándula. El país ahora viene con su cara de tabla, que le están pagando el dólar para grabar una publicidad engañando a los consejos comunales. Pues no, fuera y fuera, aquí no te queremos. Él renunció a la patria de Bolívar, por lo tanto nosotros renunciamos a él y menos a San Agustín, San Agustín es roja rojita. Y si ellos quieren otro pacho, que se vayan para él, para donde sea. Y quien sea, no lo queremos en la parroquia de San Agustín. Todo lo que este señor renunció acá era para que cualquier otro espacio hubiera salido golpeado. Sin embargo, mire cómo hemos mantenido una actitud de respeto porque estamos abiertos al diálogo, a la unidad de nuestro pueblo, pero no aceptamos de modo alguno a estos factores ultrosos que llaman a la violencia y el derramiento de la institucionalidad del país. Estamos nosotros tratando de sacar al colombiano, Nacho, el cantante que renegó a la patria, que renegó a nuestro presidente. Acaba de decir que él quiere a su presidente colombiano y que no acepta a Maduro. Y este perro de la guerra insiste en querer tocar aquí en Marín, que es el corazón del pueblo, que es quien está con la revolución. Nosotros aquí no queremos los perros de la guerra patria, que no quieren a su patria. Así que ¡fuera de aquí! Vestidito de rojo. Ve bien, para que tú veas que eso no es casualidad. Vestidito de rojo y con la visita del alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aquí, cuando el agarril se presenta ahí en San Agustín, él estaba buscando que lo agredieran. ¿Tú sabes cuál era la locura que tenían Carlangola, Sebastián Navarraes y compañía? Y un bolsa que era aquí locutor en las mañanas, era uno de noticiero. Se vuelve loco también. Ese es otro más que necesita psiquiatra. Ya en el venezolano te ve uno de las mañanas. ¿Él es el apellido Rodríguez? Este, bueno, ese señor, desde esta mañana estaban con la guerra de lo que va a ser la demanda, fíjate bien, la demanda contra Nicolás Maduro Diosdado Cabello, las personas, no el Estado. Eso es lo que supuestamente le van a llevar a la Corte Penal Internacional. O sea, una lista de los que, según ellos, violamos los derechos humanos. Y estaban como locos, porque pusieron un abogado, un abogado cubanoamericano, que es el que está yendo a la Corte Penal, y le vienen en la cara a la otra, la otra estaba, yo no sé si es droga o qué es, pero la otra estaba así que lo veía. Y al final dice, gracias, gracias por darnos esperanza para ver si ese régimen cae. Entonces, este señor Nacho se presenta en San Agustín buscando que lo golpeen. Nuestro pueblo es sabio, sabio. Robbexa, un abrazo. Le presentó y le recordó. Porque hay una cosa, ellos creen de verdad que nosotros tenemos la memoria, no sé, la tenemos en la cartera y la guardamos ahí. ¿Tú te acuerdas, Nacho? ¿Tú te acuerdas? Cuando tú estabas por la autopista en plena guarimba y te la tirabas de alzadito. Y llegabas y te querías caer a golpes con la Guardia Nacional, porque no sé qué es el dictador Maduro. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo. Tú sabes una de las cosas que nosotros nunca, jamás debemos olvidar, nunca, es lo que han hecho, no solamente ya a la N potencia desde el 2014 para acá, sino lo que nos hicieron desde el momento en que la revolución llegó al poder. Nosotros debemos tener mucha memoria. Hay gente en el año 2002, miren, no hay uno de la oposición, lo voy a decir clarito y raspado, ellos saben que yo hablo así. No hay uno de la oposición, ni democrática, ni golpista, ni nadie que no haya estado involucrado en el 2002. Y el que me diga que no está involucrado le sacó foto. En algún momento de su vida, de su vida escuálida o de su vida opositora, pensó que podían tumbar al presidente Chávez y al presidente Nicolás Maduro por las malas. En algún momento se les pasó. En el año 2015, ¿ustedes se acuerdan? Cuando ganaron la asamblea. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pues yo sí me acuerdo. Cuando llegó Ramos Ayú, saquen esa vaina de aquí, el cuadro del comandante Chávez, falte de respeto. Saquen esa vaina que se le lleva en Pavarina, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida. O saquen ese cuadro de Bolívar que esa vaina la inventó Chávez. Ese no es el cuadro de Bolívar. El amulatado ese. Sí, porque ellos se creen, tú sabes, como no sé. Le vamos a mandar a hacer la vaina genética en Eritash, para que tú veas cómo va a salir el negro por detrás, para ver qué van a hacer. Por lo menos un africano van a tener atrás en esos genes. Pero es así, es terrible lo que han hecho. Este Nacho fue uno de los, digamos, de los propagandistas y buscadores de peo en plena guarimba. Y de repente se aparece así, ay, qué felicidad, toma, yo agarro y ahora sí, por favor, perdónenme. Como dijo Chaten, yo quiero ir para Venezuela para dar una vuelta, pero ya por eso puedo darle una vuelta a toda Venezuela. ¡Jodas! ¡Oh! ¿Tú crees que le han pedido perdón a Venezuela? Le han pedido perdón, no a Venezuela, al pueblo venezolano por todo lo que han pasado. Los que llamaron allá en Estados Unidos a intervenciones militares y a las sanciones del año 2014 y todavía las tenemos montadas encima. Los que todavía siguen soñando, calladito en la boca, verán, todavía siguen soñando con que se caiga la revolución, con que tumben a Nicolás Maduro. Y la revolución de Chávez, por supuesto. Aquí, mira, se han montado últimamente. Pues eso es lo malo, mire, el que escupe para arriba, en algún momento el acto de gravedad es, ¿cómo se dice? Es indiscutible, eso va a caer. ¿Usted me entiende? El que escupe para arriba, le cae en la cara. Yo he visto gente montada en combiasa, diciendo, ay, qué bello es combiasa, ¿sí o no? Ay, qué bello es Venezuela. Ay, Venezuela es otra. Ay, Venezuela sí está linda. ¿Tú pensaste esa vaina cuando te fuiste allá a Miami a hablar mal de Venezuela? Dime, o sea, yo solamente les voy a hacer un ejemplo, pues. Yo recuerdo que Sebastián Navarrete, ¿cuántas veces Sebastián, los secretos de Sebastián, te acuerdas? ¿En dónde era? ¿Cuál era el periódico? No, no, no era El País. No, ellos tenían, ella tenía una columna, que, este, Las verdades de Miguel. Ese es otro. Ese es otro. Chantajistas, mercenarios, porque los conozco. Son mercenarios. Son mercenarios. Y ahí andan, dando tumbos, porque ya nadie les cree. Nadie les cree. Y cuando dicen algo es porque le han pagado para decirlo. Yo me acuerdo cuántas, cuántos no veían Sebastián Navarrete. Los secretos de Sebastián Navarrete. ¿Para qué quedó Sebastián Navarrete? Carlos Angola, bueno, ni se diga. Eso es desde que estaba, desde el, antes del golpe de Estado. Ya ella, ya ella soñaba con Bea Chávez muerto y con Bea todos nosotros muertos. Hasta lloró una vez, cuando ganamos, cuando ganamos las elecciones. Pero no es posible que este pueblo, está ahí, vuelva, vuelva a elegir ese señor. Esa señora que está ahí. ¿Eh? Pero no te dicen nada. Ah, no, un día, un día, después todo el daño que han hecho, te regresan a Venezuela. Ellos quieren que los reciban aquí con bombos y platillos y en San Agustín del Sur. Nada más y nada menos. Y vestirte rojo. Y pues, repito. Ah, ¿tú quieres ir para San Agustín del Sur? Está bien. Ajá, pero ¿para qué los escorta? Dime. ¿Para qué las, 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 para qué las camionetotas y la vana? ¿Para qué toda esa, para qué una camioneta llena de pancito y de juguito? Y de harina pan, por cierto. De la de Mendoza. O sea, tú empiezas a sumar uno, más uno, más uno, más uno, te da tres. Camisa roja. Harina pan. Y el comisionado de derechos humanos en Venezuela. Una, dos, tres. Tiene orejas de cochino, pata de cochino y rabo de cochino. ¿Qué es?